Verónica Zambrano y su hijo Ariel Mayorga comparten su pasión por el diseño, creación y fabricación de joyas. Ambos integran un equipo dinámico y creativo que con el pasar del tiempo ha ido creciendo a través de la marca y empresa Zamber, logrando imponerse en el mercado por sus modelos actuales en joyas de calidad, marcando así la diferencia para satisfacción de sus clientes. Hacemos todo lo que es piedras, escoñas, diamantes, hacemos todo lo que es amigas de grado, a convenar el nombre de las paredes, con los que quieren cantar, son finas, son finas, son finas de compromiso, bueno, entonces vemos siempre cuál es su gusto, cuál es su... Yo creo que quiere realmente decir, personalizamos mucho la movilidad, es muy importante para nosotros. Personalizamos tanto este grupo, algo muy clásico o algo muy moderno, o sea, todo es dependiendo del grupo de la persona. Verónica se inició en este arte de la orfebrería en Australia hace 20 años y realizó talleres en Brasil, receptando conocimientos sobre joyas laminadas. Luego, ha ido innovando su experiencia en Ecuador junto a su hijo Ariel, llegando inclusive a ser compañeros de clases. Comenzé a aprender todo lo que es profesión, lo que es hacer matrices, todo lo que es profesión en las joyas. Actualmente estoy terminando mi carrera de diseño de joyas, yo soy como diseñador de joyas. Yo tengo ya hechos pedidos, diseños para clientes exclusivos, para la prioridad. Es una carrera muy bonita. Ambos no solo que comparten una pasión y un trabajo, sino que además capacitan a quienes deseen conocer más sobre la orfebrería y diseños de joyas, con todas las técnicas disponibles en el mercado. Sandberg, que a principios se inició como un museo, actualmente está ubicado en el Mall del Pacífico, en la ciudad de Manta, donde los clientes reciben un trato personalizado con el carisma de esta emprendedora manavita oriunda de la ciudad de Puerto Viejo. Mientras, el mundo de la orfebrería tiene su espacio en la vida de su hijo Ariel Mayorga, quien con mucha precisión y estilo va dando forma a todo el proceso del trabajo de joyas en oro, plata y piedras preciosas de calidad, desde su diseño hasta su elaboración. Esto es Sandberg, una joya para toda la vida. Nos encontramos desde el Mall del Pacífico con dos grandes de la orfebrería y el diseño de joyas, Benito y Ariel. Recuerden, además, que se han preguntado ya un proyecto para toda la vida aquí en el Mall del Pacífico. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Gracias por ver el video.